Bueno, es un año que pedimos para terminar de consolidar la obra de transformación. Van a quedar las bases ya establecidas, van a haber mejores condiciones en cuanto a bienestar, en cuanto a empleo, salario, educación, salud, seguridad y crecimiento económico con justicia. Les recuerdo, progreso sin justicia es retroceso. Tiene que haber crecimiento económico, pero también distribución del ingreso, crecimiento con bienestar, progreso con justicia. Entonces, sí vamos a tener resultados mejores, ya hay resultados, pero vamos a mejorar los resultados. En efecto, hice 100 compromisos hace un año y hemos cumplido 89. Y tenemos pendientes o en proceso 11. Sí, les van a entregar ahora cuáles son los 100 compromisos y cuáles son los que están pendientes. Les van a entregar ahora. Si les parece, hasta ahí les dejamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!